Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Sánchez de Robótica México. En esta ocasión vamos a armar un águila con el material Brick Q6+, esto de LEGO Education. Vamos a armar un prototipo que parezca un águila y que tenga cierto movimiento mecánico. Bueno, pues vamos a tomar, vamos a empezar con estos ladrillos de 1x2 rojos con orificio en cruz. Los vamos a colocar uno de este lado, otro de este lado. Vamos a tomar este ladrillo que ahora tiene doble altura de 1x2, amarillo. Colocamos uno de un lado, el que sigue del otro lado. Estos van a ser las piernas. Ahora ubicamos y tomamos este ladrillo de 2x4 con orificio en cruz, color amarillo y vamos a unir una pierna a la otra. Queda de esta manera. Ahora vamos a tomar un par de ladrillos redondos, azules con orificio en cruz de 2x2. Los vamos a colocar justo al centro. Tenemos uno, tomamos otro, ahí está el segundo. Ahora tomamos estas, esta placa con, esta placa invertida. La ponemos de un lado, la ponemos del otro lado. Justo aquí estos orificios son los que vamos a utilizar para que sea la articulación y sus alas tengan movimiento. Bueno, pues ahora lo que hacemos es tomar estas tejas moradas, lo vamos a colocar en la primera espiga, justo así. Tomamos el siguiente y queda de esta manera. Así está de perfil. Bueno, ahora vamos a tomar otros dos ladrillos azules de 2x2 con orificio en cruz y los vamos a colocar en la parte, en las dos espigas que están en la parte de atrás. Tomamos uno, enseguida tomamos el otro. Esto lo que va a hacer es darle altura para su cabeza. Después vamos a tomar esta, este es un conector gris. Vamos a tomar la viga amarilla de 1x6. Vamos a hacer, vamos a colocarlo en el, en el orificio del centro, bueno en el orificio de, bueno en el segundo orificio. Así. ¿Correcto Arturo? Sí. En el segundo orificio. Aquí está conmigo el autor del prototipo, que se llama Arturo. Bueno ya tenemos las dos vigas, va en el segundo orificio. Ahora, lo que vamos a hacer, esto, esto justo va a quedar, van a quedar de esta manera, para que queden conectados. Pero antes de conectarlos, vamos a ponerle atrás un, un ladrillo de 2x4 rojo, queda de esta manera. Y fíjense, vamos a tomar el conector y en un primer momento lo vamos a conectar en la parte de arriba, ahí queda. Ahora vamos a tomar el otro ladrillo rojo de 2x4, se conecta en la parte de atrás, de esta manera, quedando así. Tomamos el conector y nuevamente lo vamos a embonar en el primer orificio. Y queda de esta manera. Si lo tomamos de esta parte, se dan cuenta que ya, ya hace juego lo que son las alas. Pero ahora le vamos a poner copete, este es un engrane, le vamos a poner un, y va a servir ahora, pues, no va a ser la función de engranes, sino va a servir como, pues, va a estar como de manera decorativa. Vamos a poner aquí, y listo. Y ya con esto tenemos nuestra águila. Pero fíjense, observen esto. Si yo le hago así, lo que pasa es que choca, observen, choca de esta manera. Entonces, para que no choque y pueda seguir el giro, lo que voy a hacer es, voy a, voy a quitar una de las alas. Ok, para que no me estorbe aquí el copete, se lo voy a quitar, le voy a quitar, lo voy a desconectar con todo y el conector. Y ahora, fíjense, lo voy a poner en el orificio de abajo. Observen algo aquí, no me había dado cuenta, pero esta pierna, está mal colocada. Queda de esta manera, para que tenga un, una mejor estabilidad. Lo que hice fue bajar el conector, y ahora en lugar de ponerlo en el segundo orificio, lo voy a poner en el tercero. Y va a quedar de esta manera. Si le vuelvo a poner el, la parte de arriba del copete del, del águila. Déjenme colocarlo. Listo, ya lo, ya lo coloqué, pero que creen, ya le quité el pico. Vamos a ponerle el pico otra vez. Listo. Entonces, fíjense, lo tomo, lo tomo de la parte de arriba. Y si yo lo giro, ya, 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 esta ala ya gira por completo, ya gira 300, da vueltas de 360 grados. Y ya no está pegando. De este lado, sigue pegando. Vamos a, voy a hacer la corrección, para que quede de la misma manera. Muy bien. Bueno, hice una pequeña pausa. Ya lo desconecté. Y ahora ya, fíjense, el ala del lado derecho ya gira. El ala del lado izquierdo ya gira. E incluso puedo hacer que tiren las dos de manera simultánea. Pues bueno, este es el prototipo del águila con BrickQ6+. Más. Muy bien. Por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente.